La cantante Rihanna está estrenando un nuevo look, ahora aparece luciendo su nuevo cabello con tonos rubios. Bienvenidos al primer chismómetro de Sagitario TV. La bella cantante Rihanna adora cambiar su estilo y varias agencias la han captado con un nuevo color rubio y también un nuevo peinado. Al parecer la diva quiere lucir muy diferente y demostrar que su belleza sigue impactando. Poco a poco ha añadido pequeñas mechas en el frente de su corte dejando la parte de atrás en negro. En su última aparición la vieron con su último capricho mucho más intenso y dorado.